Música El tercer sábado de septiembre siempre es una fecha muy especial para el cuidado del medio ambiente Bueno, contanos como surgió esta acción Hoy es un día muy importante, hoy es una limpieza mundial Haciendo una limpieza de playa y luego va a haber una clasificación de residuos Como bien dijiste, está también la cooperativa de reciclando conciencia Está la asociación de surf de Pinamar, está la fundación ecológica También está la MUNI con cultura, con turismo Estamos todos uniéndonos por esta causa Yo por ahí me dedico más a lo que es biología Yo a la clasificación de residuos, yo a la educación ambiental Nos unimos entre todos para colaborar por esto, por esta causa Que me parece excelente y una iniciativa muy buena de parte de todos los que estamos participando hoy Bueno, es muy importante dejar un mensaje para grandes y chicos, al mismo tiempo vemos que están todos mezclados Totalmente, hay juegos para chicos, hay juegos ambientales de clasificación de residuos Va a haber también para grandes que vamos a separar los residuos Y también educar, para nosotros la educación es el A de todo, es la base de lo que es lo ambiental Es explicar el por qué estamos haciendo esto, no es porque no tenemos nada que hacer Un sábado a la mañana entonces vamos a juntar basura No, es porque hay una problemática muy importante y muy grave Que nosotros lo estamos visibilizando a través del ejemplo y la acción Además de esto, o sea, recolectan la basura, la separan y luego va a la cooperativa Después va a la cooperativa que ahí se le da una trazabilidad y luego se reutiliza Y sí, ahí se le da la trazabilidad, depende del tipo de residuo que se lleva La última cortita, contanos qué es Somos Terra Somos Terra es una organización civil sin fines de lucro En donde nos juntamos con varios chicos que tenemos ganas de activar En pos de un mundo más sostenible Y hacemos distintas actividades, desde limpieza de playa, de bosque Desde ir a clubes, hacer juegos para niños Así que bueno, si nos quieren seguir o preguntarnos más sobre nosotros Estamos en Instagram como somosterra.arg de Argentina Y nos pueden buscar y pueden chusmearnos ¡Gracias!